Críticos están divididos en esta. Según vi la otra, no sé si están en Rotten Tomatoes o algo así, porque según están, me parece que hay bastante crítica, está bien baja en Rotten Tomatoes, pero esta es como digamos la crítica que estaba recibiendo en México, entonces este es Justín y él estaba sacando gente que estaba saliendo, como las reacciones que ellos estaban recibiendo de la película, y lo hechizo porque está bastante dividida, pero mucha gente no le gustó, mucha gente, mucha gente está saliendo, sí, es la más grande cosa, más grande en el mundo. Está a 56 en Rotten Tomatoes. Sí, es en Rotten Tomatoes, pero eso nada más son los críticos y todavía no dan los fans, todavía no son la gente. No, porque aquí sale el 4, el viernes. Sí, aquí ya salió, estaba pensando ir a verlo, pero Lady Gaga, no, no, no puedo con Lady Gaga. Me da gaga la gaga, ¿no? Sí. Bueno, Jaime, a cada uno le gusta que le gusta, no te molesta, no te molesta. Sí, digamos que no somos contra ese. Carlos dice, same as a pingüin, but opposite effect, bad mouth. Bad word of mouth. Yeah, bad word of mouth, it's a lot of bad word of mouth, yeah. ¿A ti no te molesta, Gaga? No, está bien, ¿no? Bastante rara. Bastante rara, bien chiflada, re loca. Tiene, por lo menos decimos que tiene su audiencia, bastante audiencia. Por eso vamos a ver qué están diciendo a la gente afuera, porque salió en México también al mismo tiempo que acá en los Estados Unidos, que en verdad está diferente. Casi siempre había un delay, pero me parece que salió en México antes que acá. La peor película del año. Muy mala. Una caca. Mal. ¿Por qué? ¿Por qué no te gustó? Es puro musical. El Joker 2. El final fue una caca con ese. Puro cantar, pero sin coherencia la película, la verdad. Muy molesto por lo que le hicieron al personaje. Siento que despedazaron el Joker que conocemos. ¿Qué te pareció la movie? Al Chile, la recomiendas o no. ¿A él sí le gustó? Pero uno de qué, cinco. Bueno, ¿a qué crees? ¿Qué te pareció la movie? Al Chile. Wow. Gascar, piensa que este está con la novia, que le gusta Lady Gaga. No sé, pero está bien. Está con la mujer que dice, cállate la boca y sigue caminando. No, eso lo pausa ahí porque dice, este pobre parece que lo tiene en Hostel, ¿no? Sí. Oh, Dios mío, en serio. Mi thumb's up, como. Está mirando en el ojito, en los ojitos, diciendo, ¡Ah, ahí está mi vieja y a ella le encanta la Lady Gaga! Bueno, vamos a ver. ¿La recomiendas o no? ¿A él sí le gustó? Pero uno de qué, cinco. Bueno, aquí hay otro. O sea, dos. ¿O sea, dos? ¿Sí? ¿Dos? Sorprendidísimo, ¿eh? Estuvo buena, lo siento. Dos de dos. ¿Dos de dos? Dos de dos. Este también, pobrecito, está sorprendido. Sí, está riendo, pero la misma dice, mi comadre está... ¿No? No, no, man. Parece que tiene The Leash Short. Está cortito. Arrendidísimo. Dos de doscientos, güey. Esperaba ver un Joker empoderado después de la primera película. Esperarías verlo consagrado. Con una multitud siguiéndolo. Convertido en el Joker que conocemos a los cómics y en todas las películas anteriores. Pero no. Lo hicieron sumiso. Nunca presentó el carácter que él tiene. Horrible, espantosa. No me gustó. Párame. Estuvo padrísimo la película. Me encantó, pero la cagaron. Me encantó, pero la cagaron. Está genial. Me encantó, pero la cagaron. Esto me encantó. Con lo musical, la verdad. Es un musical muy mal hecho. Le corta la historia. Te corta la emotividad de la secuencia. Me gustaron las actuaciones, pero no me gustó la historia. ¿Volverías a verla? No. Nada que ver. Yo amo el Joker, pero esto... Este... La verdad no me gustó el final. Pero te gustó la movie. Me gustó la movie, sí. Ok, ¿te gustó el final de la movie? Sí me gustó, pero todavía falta porque viene el hijo. Es como si vieras a Batman en una película y de repente ese Batman se orina de miedo ante un villano. Dices, este no es el Batman que conozco desde que nací. Este no es el Joker que te esperas. Lo convirtieron en un verdadero gusano. Yo también me esperaba ver al Joker empoderado. Un Joker así como... Como valiente, como... Como siempre lo hemos visto. Pero... Infunde miedo, ¿no? Y Lolo. ¡No digas eso! Lady Gaga con Harley Quinn no se luce para nada. La desperdician en todo momento. No luce él ni ella. Simplemente presentaron la parte de su locura, pero nunca el enojo y las agallas que él siempre tiene. Te invito a que vengas con el hígado de una vez inflamado porque así vas a salir de la movie. Amigos míos, la peor movie que he visto, el Joker 2. El hígado bien inflamado. Están buenas, están buenas. No sé si los mexicanos tienen un longuje bastante... La mejor de la mujer es la mujer, la señora, que dijo... Me gustó, pero la jodieron, la cagaron. Sí. Me gustó, pero... Me cagaron. ¡No! ¡No! That's the best review ever. The best review ever. Oh my God. Oh my God. Oh my gosh, that was good. That's so crazy. So Paul is going to watch it at 4 with Rosa. Oh my gosh. Yeah. mi amigo danny que hace el show conmigo también me mandó a reacciones así de gente y mucha lo que me mandó fue una persona que dijo it's everything they made the movie everything that it was supposed to be and it is what it is that was the review so como you either like it or you don't like it pero para mí eso es como cualquier cosa so i was like what kind of review is this man pero lo que tú dijiste is about the bait and switch right and it's lo que dijeron estos señores y señoras hasta ahora parece que tienes razón sí sí me parece que bueno pero el chiste es que yo no a mí no me importaba no si es si va a ser el harley queen que si lo hacen bien no importa no si lo hacen bien no importa pero el problema que me parece que están diciendo que no lo hicieron bien que en verdad no no hubo algo como digamos no pero la promoción estuvo grande porque la gente está dando las promociones y cosas por todo el mundo la promoción en verdad fue genial eso es lo que estás diseñando ahora también pasó aquí en montreal mucha gente división como si vestidos así pasando cartas y ya igualitos vídeos igualitos cool eso está súper con a mí me viene uno así no sé igual 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 como una puñada porque como a mí no me gustan los los payasos para nada me mande 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 una super chat para gastar si tenemos que sacarlo de la oficina porque atacó un pobre junkie que estaba promoviendo si viene por detrás now you come in there with a clown suit be careful no but that's all i have to say he's a me llego de la culata oh yeah man oh no que si es un member de la chanel word of mouth isn't too good yeah ya no es un eso es un desastre no no pero si lo del hígado como jerez eso sería más ¿no? ¿can you change your ticket to another police boy? nah hey está bien i am super curious of what Paul is going to say i think rosa might like it Because I see a lot of people that But I don't know So yeah, a lot of different A lot of different reactions Joker was taxi driver Then what? If Joker was taxi driver Then So I guess Joker 2 is the Seinfeld Finale Yeah, maybe people weren't happy with the Seinfeld Finale Possibly the ending is shocking Or something But I don't know When you see this I was like Oh yeah Te da ganas de correr al cine para verla No, si Por qué no llegaste tan Por qué no llegaste tan A mi vida tan rápido Y eso Bueno, la cinematografía Y a la música Me dijeron que es genial Todo lo que he escuchado De la cinematografía Y la música Dicen que es genial Bueno, espero Es Lady Gaga, right? No debería ser mal Hizo bastante Para hacer esto, ¿no? Sí Los reviews están de todas partes Están de todas partes del show Pero Y ahora está como 140, ¿no? Pero Según eso dice que va a ser un poco más Más desastroso de Aquaman 2 No Yo no conozco a nadie que vio Aquaman 2 Ay Yo no fui a verla Para nada Estoy diciendo yo no conozco a nadie Para nada Yo no La vi La vi Pero No 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 en el cine Eso estoy seguro Piratas vascos en la vista No, pero eso No sé si Qué van a hacer Porque en verdad Parece que es Un desastre No va a ser un desastre A mí me parece un desastre Porque Todo está Por todas partes